hola buenos días a todos espero que se encuentren muy bien allí en sus casitas con papá con mamá con toda su familia que de veras de veras estén pasando un tiempo especial a pesar de las circunstancias que hay en medio de este tiempo sé que dios está utilizando esto para darte cosas muy muy lindas en esta temporada que estamos viviendo que íbamos a aprender juntos en esta mañana ok quiero preguntarles si recuerdan que estamos aprendiendo en este mes de que estamos hablando lo recuerdan porque ya vamos a entrar a la sección número 3 de este aprendizaje de este tiempo así es estamos hablando del amor ok y ustedes recuerdan qué es lo que significa amor así es amar quiere decir proveer y proteger y el versículo seguramente ya se lo saben de memoria qué les parece si lo decimos juntos listos cuando diga 3 1 2 3 mirar cuál amor nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de dios primera de juan 3 1 a qué preciosas palabras son estas verdad son como un vaso de agua fresca cuando tienes muchísimo calor tienes sed y te dan ese vasito de agua fresca imagínatelo verdad que es algo bien delicioso y es súper especial así igualito son estas palabras para nosotros ok cada vez que las recordemos cada vez que las leamos recordemos recordemos ese amor que dios ya nos ha dado ok así es entonces vamos a darnos un aplauso todo fuerte 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 un aplauso a nuestro hermoso dios ok vamos a damos amenazgo y vamos a darnosnos amor y vamos a enfocarnos en una persona muy especial y su nombre es juan a lo mejor has oído hablar de él o hasta has leído de él Juan fue un discípulo de Jesús Él era muy jovencito Seguramente tenía entre unos 16 y 17 años Juan escribió dos libros de la Biblia Y tres cartas En tu Biblia lo puedes encontrar Y uno de los libros El primer libro que encontramos de Juan Es el Evangelio que lleva su nombre Te lo voy a mostrar Ahí lo puedes buscar también en tu Biblia Y a ver, ¿ustedes recuerdan Acerca de qué habla O de qué trata el Evangelio de Juan? Así es, el Evangelio de Juan Habla acerca de la vida de Jesús en la Tierra Y el último libro que aparece en la Biblia Que se llama como Así es, Apocalipsis También fue escrito por Juan ¿Alguno de ustedes saben ¿De qué trata o de qué habla el Apocalipsis? Apocalipsis Así es De lo que sucederá en el futuro En el final de los tiempos En la Tierra Y a los que viven en ella ¿Ok? Es un libro profético Nos narra eventos que todavía no suceden Pero que un día seguramente sucederán Porque todo lo que Dios dice Se cumple ¿Ok? Los otros Son tres cartas pequeñas Que escribió a diferentes Con diferentes propósitos Con enseñanzas profundas Y hermosas Siempre enfatizando O sea, poniendo Mucha importancia Al tema del amor ¿Y qué les parece Si vemos algo Acerca de este Teatro de Títeres Las cartas de Juan Sobre el amor Este es Juan Juan era un discípulo de Jesús Él escuchaba las enseñanzas de Jesús Y miraba La manera en la que Jesús amaba a las personas Juan pasó el resto de su vida Contándole a los demás sobre Jesús Juan escribía cartas a las personas Que creían en Jesús Para animarlos y enseñarles cosas En una de sus cartas Él escribió sobre el amor verdadero Él dijo que nosotros sabemos Lo que el amor verdadero es Porque Jesús dio su vida por nosotros Así que debemos hacer lo mismo por los demás Si alguien tiene suficiente dinero Para vivir bien Y mira a alguien que tiene necesidad Y no lo ayuda ¿Cómo el amor de Dios Puede estar en esa persona? Juan dijo No digamos solamente Que nos amamos los unos a los otros Sino que mostremos nuestro amor Por las personas con acciones Es más A Juan se le conoce como el apóstol del amor Su relación con Jesús era muy cercana Es más Casi siempre era invitado a acompañarlo Cuando los demás se quedaban haciendo otras cosas Otras tareas Y su evangelio relata conversaciones Y su evangelio relata conversaciones Muy personales Y preciosas Que escuchó de Jesús Juan nos invita una y otra vez A conocer a este padre Que nos ama Y a recibir su amor Y así como lo recibimos también Darlo a los demás Juan sabía y creía Cuán amado Cuán amado era por Jesús Por lo que toda su vida Fue un canal De ese amor para hoy Cuarto evangelio Que está en la Biblia Y les voy a leer Algunas declaraciones Que dice Juan mismo Donde él declara Cuán amado es Y vamos a encontrar La primera declaración Que les voy a leer En Juan 13.23 Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado Al lado de Jesús Juan Se sabía amado Vamos a ver otro Juan 19.26 Cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo A quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer He aquí a tu hijo ¿Y de quién estaba hablando? De Juan Ahora vamos a Juan 22 Entonces corrió Y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Aquel al que amaba Jesús Y les dijo Se han llevado Del sepulcro al Señor Y no sabemos Dónde le han puesto Ahora es Juan 21.7 Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro Cuando yo que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se había despojado De ella Y se echó al mar Y por último Le voy a leer Juan 21.20 Volviéndose Pedro Vio que le seguía El discípulo A quien amaba Jesús El mismo que en la cena Se había recostado Al lado de él Y le había dicho Señor ¿Quién ha de entregar? Algo impresionante Algo impresionante Es que Juan Fue el único De los doce apóstoles Que estuvo Con Jesús Durante la crucifixión Su relación con Jesús Era muy cercana Es más Casi siempre Era invitado A acompañarlo A acompañar a Jesús Cuando otros Cuando los demás Se quedaban O tenían que hacer Alguna tarea Su evangelio Nos relata Conversaciones Muy personales Y preciosas Que escuchó De Jesús Juan nos invita Una y otra vez A conocer A este padre Que nos ama Y al recibir Su amor Que creen Darlo a los demás No nada más Que dárnoslo a nosotros O sea también Darlo a quienes Nos rodean Juan sabía Y creía Cuán amado Era por Jesús Por lo que Toda su vida Fue un canal De ese amor Para los demás Para otros Queremos aprender De Juan Lo poderoso Que es ser amados Y como esta verdad Nos transforma En gente Que ama Eso es bien importante Cuando recibimos algo Y ese algo No solamente Lo dejamos En nuestra mente Sino que permitimos Que llegue A nuestros A lo profundo De nuestra vida O sea le permitimos Al espíritu Que nos revele Esa palabra Nos explique Nos muestre Nos enseñe Ahí es cuando Empieza a ser Lo que leemos Más Vida En nosotros ¿Qué quiere decir Vida? Que empieza a ser Algo normal Empieza a ser Una verdad Para nosotros Entonces Si nos sabemos Amados Si conocemos Este amor Seguramente No lo vamos A querer Callar Seguramente Va a Surgir De nosotros No porque Busquemos hacerlo Sino porque Va a Fluir A otros Si Y eso Va a mostrarles A quienes A los demás Les va a mostrar A Dios Los va a llevar A ver A Dios ¿Qué es lo que Tiene esta persona Que lo hace Diferente Que lo hace Especial? Es Dios En nosotros Él es quien Marca la diferencia ¿Ok? Entonces Vamos a ir Aprendiendo De esto Que nos dejó Escrito Juan Todo lo que El padre Quiere que Nosotros Sepamos Acerca De sus planes Para el fin De este tiempo Aquí en la tierra Juan Fue exiliado Exiliado Quiere decir Que fue sacado De su tierra Y cuando lo sacaron Lo enviaron A una isla A una isla Donde estaba solo Y todo esto Le pasó ¿Por qué? Por proclamar Que Jesús Es amor Es la luz Y es la vida Que hermoso Es el amor De Dios Que nos hace Personas valientes Arrojadas Que dejamos huellas Sin importar Las consecuencias Él hizo Lo que Tenía que hacer Anunciar ¿Quién es Dios? Es amor Es luz Es la vida Es el camino Aunque tuvo Que vivir Esta situación De ser sacado De su tierra Sin embargo Dios siempre 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 Estuvo con él A ver Ahora quiero que pienses Ahí donde estás De esto Que hemos visto Que hemos leído ¿Qué puedes aprender Tú de Juan? ¿Con qué te quedas? ¿Qué dices? Ay esto me llamó La atención De Juan Piensa ahí Por un momento Piénsalo Piénsalo bien Muy bien Ahora que ya lo pensaste Vamos juntos A analizar Y a ver un poquito más Lo más importante Que aprendemos Acerca de De esto Es que creer Cuán amados Somos por Jesús Y cuánto le gusta Estar con nosotros Nos hace personas Que nos encanta Estar cerca de Jesús Aprender de Jesús Compartir con Jesús Y colaborar Ser sus ayudantes Para su trabajo Aquí en la tierra ¿Ok? Lo más importante Es seguir conociendo A Jesús ¿Ok? Que es lo que produce Que manifestemos Todas las cualidades De su persona Que hemos aprendido El conocerle Estar cerca de él Pues nos ayuda ¿A qué? A manifestar ¿Ok? Si tú ya sabes leer Lo que puedes hacer Es fácilmente Leer el evangelio De Juan Este habla De la vida De Jesús Aquí en la tierra Y si tú Todavía no sabes leer Si te cuesta Un poquito Le puedes pedir A papá Y a mamá Que te lean Acerca de Juan Y van a ver Que les va a gustar Muchísimo Conocer a Jesús Así como Juan Lo conocía Entonces Esta semana Les invito Les animo Para que puedan Estar leyendo Ya sea ustedes Solitos O si papá Y mamá Pueden leerles Sacar un tiempo Para leer Y para que puedan Este Recordar Y aprender De lo que Juan Nos dejó escrito ¿Ok? Por ejemplo Juan dice en Primera de Juan 4.8 Que Dios Es amor Entonces Repite conmigo Dios Es amor Y si Dios Es amor ¿Tú crees Que él puede Hacer algo Contrario A lo que Él es? Claro que no Si él es amor ¿Qué va a dar Amor? Dios no puede Ir en contra De eso ¿Ok? Pues esta semana Vamos a estar Pendientes De encontrar El amor De Dios Escondido En las cosas Que no Nos gustan Por ejemplo Como una verdura Que no nos Queremos comer O Cuando tenemos Que hacer la tarea Hacer nuestros Deberes Recojar los Juguetes Cuando podemos Encontrar su amor En todo lo que Vivimos Parezca bueno O parezca malo Somos cambiados De gente Renegona A gente Agradecida Y gente Que ama Cuando nos Damos cuenta O cuando empezamos A ver A buscar En vez de lo Negativo Buscar ese amor De Dios A través de Cualquier Sinpustancia Eso hace Que no te estés Quejando Que no estemos Renegando De las cosas Que nos pasan Al contrario Que podamos En medio Cualquier Momento Así difícil Siempre podemos Encontrar Es Esa causa De agradecimiento A Dios Ok Entonces esta semana Vamos a ver En esas cosas Que no nos gustan Tanto Esa parte buena Esa parte de Dios Ahí En eso que no me gusta Tanto Ok Yo te pido Que cierres Ahí tus ojitos Estamos ya Terminando la lección Vamos a darle Gracias a Dios Gracias a Papá Dios Por la vida Y grandísima Que a veces No me cabe En mi cabeza Pero me ama Y eso Nos tenemos Tenemos que este Abrazar de esa verdad Ok Entonces Cierra tus ojitos Y vamos a dar Gracias en esta hora Padre Dios Te damos tantas Gracias por la vida De Juan Gracias por Todo lo que aprendemos De ti Así como él aprendió De ti Lo dejo escrito Gracias porque Tú nos proteges Gracias por darnos Tanto Señor Gracias por amarnos Gracias por todo Tu amor Así con mayúscula Grande Exagerado Que no podemos Comprender Señor Gracias Gracias por ese amor Ayúdanos a conocer Cada día Más de tu amor Padre Y a seguirte Conociendo A través de tu palabra Y seguir experimentando Ese amor Yo te pido Padre Que bendigas Tú a todos Este Los pequeñitos Que nos están viendo En esta hora Te bendigo Allí donde estás Bendigo A tu familia Bendigo Esta semana Todas Tus actividades Que Dios Este O más bien Dios está ahí contigo Pero Te pido Dios Que cada uno De nosotros Te podamos ver En cada una De esas actividades Que nuestros ojos Estén centrados Y enfocados En ti Señor Que Que tú seas Dios Manifestándote También a través De nosotros Hacia otros Que necesitan Conocerte Señor Te bendecimos En esta hora Y te damos Tantas gracias Por Por todo 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 lo que Tú nos das Señor Te bendecimos En el nombre De Jesús Amén Y espero que Nos vemos La próxima semana Con otra parte De esta lección Bye 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 Iike 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 Gracias por ver el video.